Bienvenidos a todos que están aquí, en realidad cuando puedo compartir con ustedes, agradezco al Señor por esos momentos especiales que el Señor nos regala. Vamos a continuar el mensaje que empezamos la semana pasada y el mensaje acerca de la integridad. ¿Se acuerdan de que hablábamos del carácter de Dios? Hablábamos que Dios en su carácter, ¿verdad? Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será el mismo para siempre. Él es fiel, Él es digno de nuestra confianza, Él es verdadero, Él es leal, podemos, podemos confiar verdaderamente en Él porque su palabra es eterna y es fiel. Pero también a la misma vez decíamos algo, Dios es un ser íntegro, Dios cumple su palabra, Dios es fiel a lo que dice y como somos pueblo de Él, también Él nos llama a que seamos un pueblo de integridad. Él nos llama a que imitemos su carácter, a que imitemos lo que Él es porque eso es lo correcto, eso es lo bueno, eso es el ser como puede ser. Hablábamos de tres cosas que prueban nuestra integridad. Lo primero decíamos que eran las adversidades, los problemas de la vida, las situaciones difíciles que vienen a nosotros, a nuestros familiares, eso prueba nuestra integridad. Porque muchas veces cuando nos vemos en esas situaciones difíciles, hay veces, me ha pasado a mí, que no actuamos de una forma tan íntegra, hablamos cosas que no debemos de hablar, hemos hecho cosas que no habríamos hecho, hemos tomado decisiones en contra de la voluntad de Dios. Y todo para poder salir de esa situación. También hablábamos acerca de la segunda cosa que es la prosperidad, ¿verdad? Muchas veces cuando, y lo he visto y creo que hasta en el yo crecer y en el desarrollar de mi familia, en ser un adulto, lo he visto. Cuando, cuando, yo me acuerdo que mi esposa y yo nos casamos, yo tenía 19 años y ella tenía 18 años, y cuando le hablo a las personas no me creen, pero le digo, yo ganaba como a 7 dólares la hora, le digo. Y mi esposa ganaba como a 7.50. Y con eso que ahorita vemos que era poquito, éramos felices. Éramos felices. Porque Señor, en esa cantidad que nosotros ganábamos, había bendición. Pero, en el transcurso de los años, y la bendición de Dios, no lo voy a atribuir a nada más, la bendición de Dios, muchas veces esa bendición de Dios que nos hace prosperar, muchas veces la usamos, ¿verdad? En contra de nosotros mismos. Porque a veces decimos, te voy a hacer fiel Dios, te voy a seguir, siempre me voy a mantener a tu lado, hacemos promesas al Señor, si tú me ayudas en esta situación, si tú haces que esto, ¿verdad? Pase en mi vida, Señor, te voy a hacer fiel, porque yo sé que eso solo puede pasar si es que tú lo logras en mi vida. Y cuando eso pasa, ¿qué? ¿Qué nos ocurre muchas veces en nuestra vida? Fallamos a lo que hemos prometido al Señor. Cuando prosperamos, y no digo, no es un mal de todos, porque no todos sufrimos de las mismas debilidades, pero cuando prosperamos, la prosperidad, la bendición de Dios, ¿verdad? La usamos para no un buen nuestro y un bueno de nuestras familias, sino para un mal, ¿verdad? Para nuestras familias y un mal de nuestros. Pero ¿saben qué? También hablaba de algo que tenemos que guardar, y no me gusta criticar a las personas, pero me gusta hablar lo que la palabra de Dios dice. Y estaba haciendo la misión de, el Evangelio de la prosperidad, y mucho se predica hoy en día. Es cierto, el Señor no quiere prosperar, pero hermanos, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Y decía yo esto, que el Señor no te va a querer prosperar económicamente antes de que Él te pueda prosperar espiritualmente. Él no va a querer darte millones a ti, antes de que tú le entregues la vida a Él, y dejes que Él ponga en su lugar apropiado, tu corazón, ¿verdad? Tu vida espiritual, tu vida familiar, y tantas cosas. Por eso decimos que el Señor decía, buscar primero el reino de Dios, y su justicia. Y todas las demás cosas, vendrán que, serán añadidas. Para venir, van a ser dadas a ustedes a su tiempo apropiado. Pero muchas personas hoy en día predican, ven, Dios te va a dar, ven, Dios te va a solventar, ven, 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 porque Dios es un abuelito que todo lo cumple. No, 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 seamos realistas. El Señor nos llama primeramente a una prosperidad espiritual, a una prosperidad que nos va a llevar a una vida eterna. Amén. Porque el Señor dijo, ¿de qué le va a dar un hombre, verdad? ¿De qué le ayuda a un hombre? Dice que se adueñe de todo el mundo, pero ¿qué? Que pierde su alma. Pero que pierde su alma. La tercera cosa que prueban las entidades, decíamos, que es la presión del mundo, ¿verdad? A querer hacer que nosotros comprometamos nuestra convicción en el Señor. Así como le pasó a José, y se acuerdan que estábamos poniendo a José como referencia, ¿verdad? Que la esposa de Potipar, leíamos en el verso que dice que diariamente le insistía a José que lo acosaba, le hablaba no solo un día, sino constantemente, porque ella quería, ella dijo, algún día, este muchacho, ¿qué? Va a ceder. Algún día, este muchacho va a ceder. Así es el pecado de nuestra vida. Así es el mundo de nuestra vida. Va y quiere ofrecernos una cosa, y sigue, y sigue, y sigue, porque dice, un día va a comprometer su convicción, y muchas veces lo hacemos. Muchas veces, ¿verdad? Cuando menos sentimos, comprometemos nuestra convicción en el Señor, y nuestra integridad delante de las personas, y delante de Dios, queda, ¿verdad? Mal. Pues ahora yo quiero compartir con ustedes cuatro compromisos que debemos de hacer nosotros, para poder seguir siendo, si es que somos personas de integridad, o si queremos llegar a ser personas de integridad. La primera es el compromiso de mantenernos puro. Y esto, cuando Dios me dio esto, dije, cuesta hablar, pero hay que hablarlo. La pureza, hermanos, estoy hablando de una pureza sexual. De una pureza, hermanos, que cuando Dios me dio esto, Dios quiere que yo lo hable, y creo que Él quiere que yo lo hable. Y va de esto. La mujer de Potifar, hermanos, estaba insistiéndole a usted, y le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y me imagino que esta mujer le decía, si no es malo lo que vamos a hacer, si no es malo lo que vas a hacer. Si le decía, sí, quizás los neighbors, o sea, los vecinos lo hacen, ¿y por qué tú no quieres? Me imagino que la mujer de Potifar, hermanos, veía esto algo común. Es algo que en la cultura de ellos, quizás pasaba, ¿verdad? A menudo pasaba, lo hacían tantas personas. Y por eso ella quería que José participara con ella de esto. Pero José no quiso ceder, hermanos, porque a él no le importaba lo que la cultura, o lo que las personas, ¿verdad?, determinaban. Porque para él, lo correcto, no lo determinan las opiniones de las personas, o no lo determinaba, ¿verdad?, la opinión de la cultura. Para él, lo correcto, lo determinaba Dios, quien era quien gobernaba la vida de José, hermanos. La integridad nuestra se va a determinar si nosotros seguimos los parámetros que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hermanos, los tiempos cambian, las costumbres cambian. Lo que antes, muchos años atrás, fue visto, ¿verdad?, como un tabú, algo abnormal, hoy en día está en moda. Lo que antes, hermanos, la cultura, las iglesias, lo nombraban pecado, ahora es visto nada más como otra opción. Y por eso digo yo, uno de los compromisos más grandes que podemos hacer es de mantenernos puros, sexualmente, hermanos. Este compromiso, hermanos, no solo es algo que yo le recomiendo a los jóvenes, no es algo que la Biblia solo le recomienda a los jóvenes, sino que la Biblia también se lo recomienda a los adultos. Porque, hermanos, en la cultura que vivimos, que está tan desviada de los principios de Dios, hermanos, hemos tomado los regalos de Dios y los hemos torcido, los hemos degenerado para sacar ganancia financiera. Por eso vemos la pornografía, por eso abunda el adulterio, hermano, por eso abunda la fornicación, que son pecados que predominan en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y no solo predominan en la sociedad, hermanos, sino que también ocurren en las vidas de los cristianos. Pero esto no debe ser así, dice la Biblia. Cristo no nos ha llamado, hermanos, a que seamos nuevas criaturas para que sigamos con nuestra vieja forma de vivir. Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que si el Señor te ha llamado a que formes parte de su pueblo, el Señor no te está contando las cosas viejas, porque dice aquí, el Señor ya te perdonó las cosas viejas, es, he aquí, lo viejo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces nosotros, si aceptamos ese compromiso de hacer nuevas criaturas, no podemos seguir viviendo de la forma que vivíamos antes. Porque en realidad, lo que estamos haciendo es, trabajando en contra de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Si somos nuevas criaturas, he aquí, todo es hecho nuevo, tenemos que caminar en pasos nuevos, tenemos que comenzar una vida nueva. Si las costumbres de antes todavía están predominando en nuestra vida, tenemos que pedirle auxilio al Señor, porque sólo Él puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros sueños, los enfoques que tenemos en la vida. No podemos decir que somos hijos del Señor, si vivimos y actuamos como aquellos que no lo somos. Si somos pueblo del Señor, tenemos que vivir vidas de integridad, vidas que emiten el carácter de Dios, hermanos. Necesitamos mantener el compromiso de una vida pura, porque así, hermanos, mostramos que somos distinto al mundo. Y no porque somos mejores que ellos, sino porque hemos tenido un encuentro con Jesucristo y por eso vivimos diferente a ellos. La falta de pureza, hermanos, en el aspecto sexual, muestra la falta de integridad en nuestras vidas. Y yo hablo de esto, hermanos, porque les digo, es algo que muchas veces no se habla en el mundo cristiano, en el pueblo cristiano, en la familia de Dios. Y son cosas de que hay que hablarlas. El enemigo anda, ¿verdad?, como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y si nosotros, como hijos de Dios, no estamos en alerta, no nos cuidamos, si no pensamos de las cosas que pueden pasar, hermanos, vamos a caer como presa de este enemigo. Y vamos a destruir nuestra familia. Vamos a destruir nuestra relación con Dios. Vamos a destruir, hermanos, a nuestros hijos. Vamos a destruir tantas cosas que tenemos que estar en alerta. Y por eso yo le digo a los jóvenes, a las muchachas, a los adultos, a los hombres y a las mujeres, que este compromiso es algo importante que debemos hacer. Este compromiso es algo, ¿verdad?, que va a salvar nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestras esposas. Y nos va, hermanos, ¿verdad?, a poner como buenos hijos del Señor. Pureza es lo que el Señor requiere de nosotros, hermanos. El segundo es el compromiso, hermanos, de mantener siempre una buena actitud. José fue aprobado en la obesidad porque sufrió bastante, José. José fue maltratado por sus hermanos, ¿verdad? Ahí viene el soñador, el dijeron, ahora vamos a mostrarle a este, ¿verdad?, quienes somos nosotros. José fue golpeado, fue vendido como esclavo, fue acusado falsamente de algo de que él no hizo. terminó en la cárcel. Pero, hermanos, todo lo que pasó en su vida no cambió la actitud de José. Yo me preguntaba, ¿pero por qué? Me pongo yo en el, en, 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 en los patos de José y digo, yo me hubiera vuelto rojo. Yo a ver qué hubiera dicho en cuanto a el Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si te amo, si te sigo, si te obedezco, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Pero José, hermanos, dice que su actitud con el Señor, su actitud hacia la vida se mantuvo igual. Porque él dependía de Dios. Cuando tú y yo, hermano, hermana, no podemos cambiar nuestras circunstancias si podemos cambiar nuestra actitud. Porque el Señor nos ha dado gozo. Porque el Señor nos ha dado a nosotros esperanza. Y aunque el mundo alrededor de nosotros, hermanos, esté derrumbando, esté llegando a un final, nosotros estamos seguros en el Señor. Amén. Nuestra actitud, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro carácter, nuestra integridad depende de Dios. Y no de las circunstancias, y no de las situaciones, y no de los problemas. Y así podemos ser personas de integridad. El Señor dijo en Mateo 6.31 No os afanéis diciendo pues ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? Dice ¿O qué vestiremos? También dijo en Mateo 6.34 No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Romanos 8.18 Pablo dice ¿Saben qué? Si ustedes se enfocan en la vida aquí, los problemas, la situación, las cosas que no salen bien, ustedes van a perder su enfoque en Dios. Y cuando ustedes pierdan su enfoque en Dios, se van a alejar de Dios y van a estar en peligro. Pero dice Pablo las situaciones malas, las situaciones feas, los problemas que muchas veces nosotros causamos hermanos, dicen que no se comparan con las bendiciones que el Señor va a traer a nuestras vidas cuando Él regrese. Nosotros tenemos que ser personas que pongamos nuestro enfoque en Dios. nuestro enfoque en la palabra de Dios, nuestro enfoque en la fielidad del Señor. Porque si no lo hacemos así hermanos, nos vamos a desviar bien rápido y nuestra integridad va a quedar por el sur. Tenemos que ser personas hermanos como Santiago 1.2 que dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas. Y decía más mal pasada pero que difícil lo que Santiago pide ¿verdad? Que tómenlo como sumo como gran gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pero ¿cómo es posible de que un cristiano cuando se hallen problemas puede decir esto es lo que yo estaba esperando? Y yo decía porque en los momentos de las situaciones difíciles ahí es cuando Dios se va a ser presente en tu vida. Porque en los momentos de los problemas a los cuales tú no le hayes solución ahí es cuando tú tienes que arrodillarte y decir yo no puedo pero yo sé que tú puedes. Yo llegué hasta el tope pero yo no confío en mí. Yo sé que tú puedes Señor. Y se acuerdan lo que yo decía hace una semana ¿por qué será que cuando nosotros vivimos una vida obediente al Señor siempre vienen problemas a nuestra vida? Así ya mencioné yo de Daniel ¿verdad? Que obedeciéndole al Señor orándole al Señor fue acusado y se halló en el foso de los leones y ahí Daniel estaba porque estaba alabando y obedeciendo al Señor pero ahí en el foso de los leones ahí Dios lo libró ahí Dios lo olvidó ahí Dios se manifestó porque Daniel había sido acusado falsamente cuando nos acusan falsamente dice la palabra del Señor que debemos de alegrarnos pero cuando nos acusan con razón debe de darnos tristeza hermanos tenemos que tener una actitud apropiada porque sabemos que dependemos y somos hijos del Dios todo poderoso hermanos cuando tú no puedes quemar tu situación tú sí puedes cambiar tu actitud y cuando tú cambias tu actitud de no estar enfocado en ese problema sino que enfocarte en Dios entonces Dios va a sonar en tu vida y te va a dar la paz te va a dar el gozo y te va a dar lo necesario para poder salir y vivir en las cosas que están alrededor de ti hermanos cuando tenemos una mala actitud hermanos nuestra integridad está en peligro porque cuando estamos manos de mala actitud tendemos a decir o a hacer cosas que ponen nuestra integridad en riesgo nunca ustedes después de que haya pasado algo feo no se pegan a la cabeza y dicen ¿por qué dije? eso eso tan feo que le dije a mi hermano o a mi esposo o a mi hijo es que yo estaba enojada y por eso lo dije porque no estaba pensando correctamente cuando nuestra actitud no está correcta vamos a decir y vamos a hacer cosas inadecuadas y nuestra integridad nuestro testimonio que hemos estado hablando por tanto tiempo a las personas que les hablamos va a quedar en el suelo hermanos el tercer compromiso es el de mantenernos fiel José fue un joven hermanos que se mantuvo fiel en su compromiso a Dios él hizo lo correcto a pesar de no tener garantía de que su situación iba a cambiar muchas veces hermanos Dios nos llama a ser fiel aun cuando nos cuelga aun cuando no hay garantía hermanos de una recompensa a nosotros como humanos verdad que nos gusta saber el resultado antes de que hacemos algo creo que los niños somos así uno le dice al niño haga esto pero que me va a pasar si lo hago pero que va a pasar si no lo hago y muchas veces así somos con Dios verdad Dios nos dice sea obediente pero le decimos pero dime que va a pasar y si me dices lo voy a hacer pero si no me dices no lo voy a hacer porque pensamos de que nuestra relación con Dios es yo le doy algo a Dios y Dios me tiene que dar algo de regreso verdad como muchas veces dicen y si le das a Dios 500 él te va a regresar 1000 si tu le das a Dios 100 él te va a regresar 200 pero así no es la vida de Cristo nosotros tenemos que obedecerle a Dios aun aunque nos vaya Daniel dijimos obedeció a Dios Daniel no tenía Dios no le dijo sabes Daniel ora no te de problema no tengas miedo porque cuando ores y la bomba del sol venga y te metan en el foso yo voy a llegar y te voy a rescatar Daniel no le dijeron eso a Sadrach le saca y a Benero no le dijeron no se inclinen en esa estatua porque no le dijo Dios porque cuando ustedes desobedezcan al mandato del rey verdad y los metan a ese horno ahí voy a aparecer yo a librarlos a ellos no le dijeron eso y porque es que nosotros queremos verdad que el Señor nos diga y nos asegure si me obedeces todo te va a salir bien José fue un muchacho que se mantuvo fiel al Señor y terminó en la cárcel acusado de un crimen que él no había cometido estando en la cárcel interpretó los sueños de estos dos hombres verdad y uno le dijo acuérdate de mi háblale a Faraón y que cuando salió este hombre que paso se olvidó cuando José estuvo ahí y de hasta que Faraón tuvo un sueño fue de que una vez más este hombre mencionó a José José fue fiel al mandato del Señor José hermanos fue alguien verdad que tuvo integridad no porque él iba buscando recompensa sino porque él tenía verdad una relación con Dios Dios quiere que seamos gente de integridad hermanos él nos llama a vivir siéndole fiel a él a pesar de las consecuencias si amamos al Señor estudiamos hace unas semanas tenemos que obedecerle no vamos a tratar de hacer un trato con el Señor te obedezco si tú me das esto te obedezco si me aseguras los otros no obedece obedece que el Señor está en control el cuarto compromiso que tenemos que hacer hermanos es el compromiso de ser personas constantes de nunca apartarnos del objetivo de Dios en nuestra humanidad y nuestra humanidad se nos es difícil ser consistentes hermanos porque fácilmente perdemos nuestro enfoque muchas veces empezamos bien y luego la situación cambia y cuando la situación cambió nos pone en un momento de incertidumbre y como ya la situación cambió ya no puedo seguir en lo que ya había decidido ahora yo voy a hacer que otro plan decimos te voy a pagar Dios te voy a seguir te voy a ser fiel pero de ahí perdemos el trabajo y como perdimos el trabajo que paso que tengo que pagar la renta tengo que pagar el morgue tengo que pagar el carro tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y como la situación cambió entonces ahora verdad mi compromiso con Dios es el que sufre mi compromiso con Dios es el que ahora voy a cambiar y eso no debe ser así tenemos que ser constante en lo bueno y tenemos que ser constante con Dios en los momentos difíciles porque el Señor no ha dicho cuando te vaya bien ahí voy a estar pero cuando te cortes mal no voy a estar ahí el Señor el Señor dice que nos ama y nos ha amado siempre y cuando nos portamos bien nos ama y cuando no nos portamos bien nos sigue amando y nos llama para que vengamos a arreglar la situación con Él tenemos que ser un pueblo personas constantes muchas veces vamos caminando bien hermanos pero ahí vemos alrededor de nosotros verdad no sé si a ustedes les ha pasado esto y vemos lo que las otras personas tienen verdad y hay un dicho en inglés que dice lo traducido dice el pasto siempre está más verde al otro lado pero caminamos caminamos y vamos bien pero vamos observando a los lados en vez de ir observando sobre a Dios y cuando vemos lo que tiene aquí que Él tiene algo mejor que Él tiene mejor y que perdemos perdemos nuestra constancia porque decimos yo también quiero aquello yo también deseo lo otro porque el pasto siempre se mira más verde al otro lado pero sabes que si el Señor te tiene aquí en este momento ahí debes estar ahí debes estar y caminar hacia el Señor porque Él sabe porque te tiene ahí en ese momento como les dije cuando yo empecé ganaba 7 dólares no les digo si me hace yo porque ahora gano a 60 no, no les digo esto pero les digo en eso poquito Dios fue fiel conmigo y seguí y seguí y muchas veces mi esposa y yo hasta nos admiramos y nos da risa y decimos todo lo que pasa en nuestra vida lo atribuimos a Dios no me lo puedo atribuir yo porque sería algo una mentira lo atribuimos a Dios lo que tenemos lo que somos verdad lo que vamos a hacer las esperanzas las promesas por las cuales vivimos son las que Dios nos ha dado a nosotros así debemos de ser todos hermanos eso es lo que nos mantiene constante porque yo puedo cambiar pero aquel que me ha dado a mí la promesa nunca ha cambiado y nunca nunca va a cambiar José se mantuvo constantemente en su vida hermanos delante de Dios a pesar de las circunstancias y de las situaciones difíciles que tuvo que vivir y vivió esas circunstancias no por voluntad propia José no fue el que dijo quiero ser esclavo José no dijo quiero ser preso ahora pero en esas circunstancias difíciles que llegaron a la vida de él él se mantuvo constante con Dios porque Dios era el que le daba a él las fuerzas para seguir continuando hermanos su constancia dependía de su enfoque en Dios su vida le pertenecía a Dios Dios estaba trabajando en él escucha bien Dios había permitido que las situaciones vinieran a su vida y José vivía de una forma que él sabía que Dios iba a manejar todo de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad de José abre tu Biblia en Génesis capítulo 50 Génesis capítulo 50 versículo 19 y dice así esto pasó después de que Jacob ya había muerto dice y le respondió José no temáis acaso estoy yo en lugar de Dios vosotros está hablando José con sus hermanos que lo habían vendido verdad como esclavo vosotros pensáis pensáis es mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón José pudo mantenerse constante en su vida porque él veía que las situaciones que venían a ser parte de su vida aunque él no las andaba buscando pero eran permitidas por Dios y porque Dios las había permitido y él siendo un siervo de Dios Dios es el que tenía verdad el control de esa vida y cuando ya José está ya mayor que sus hermanos ya están viviendo con él cuando Jacob su padre murió dijeron sus hermanos ahora que nuestro padre ha muerto tenemos miedo de José porque ahora José va a tomar venganza verdad de lo que le hicimos hace 30 años ahora José nos va a matar porque nuestro padre ya no vive pero José estaba tan alto hermanos porque José no vivía no pensaba como los humanos sino que José estaba pensando que con la mente de Dios ustedes quisieron hacerme un mal a mí pero Dios tomó el mal que ustedes quisieron hacerme a mí y lo usó que para un bien y por ese mal que ustedes hicieron que Dios lo tornó en un bien ustedes están vivos porque si yo nunca había venido en Egipto ustedes hubieran muerto de amor ¿sabes qué hermanos? debemos forzarnos a ser constantes ¿verdad? consistentes en nuestro caminar con el Señor todos los días que la gente hermanos nos conozcan ¿verdad? por nuestra consistencia y fidelidad y no porque vivimos una vida irregular contradictoria desleales sin amor a Dios ni a nuestro prójimo en nuestra vida hermanos debe haber consistencia si queremos ser personas de integridad la Biblia dice queremos ser personas de sí o de no no de un tal vez ¿verdad? porque aquel que es frío ¿verdad? y caliente el Señor ¿qué? está definido y el Señor no hay problema con él pero aquel que es tibio dice que el Señor ¿qué? lo vomita constancia caliente siempre caliente ¿verdad? firme siempre firme no estar dice como la ola del mar que ahora va y después viene sino que seamos personas hermanos que tengamos constancia en nuestra relación con el Señor tenemos que aprender de José hermanos mantengámonos constante en nuestro caminar con Dios Él debe ser nuestro enfoque y no la situación está alrededor de nosotros nuestra constancia debe depender de Dios ¿por qué? y digan amén si es cierto nuestra vida le pertenece a Él amén Dios digan amén si es cierto Dios está trabajando en nosotros amén Dios permite que la situación es difícil llegue a nuestra vida no hay un amén para eso amén y si Él permite que la situación es difícil venga a nuestra vida Él tiene control y va a usar nuestra vida ¿verdad? para su plan conforme a su voluntad y no conforme a mi plan mi plan es más lo abandoné hace mucho tiempo y no mi voluntad porque mi voluntad no sirve comparada a la voluntad de Dios ahí vamos a encontrar vamos a encontrar nuestra seguridad nuestra constancia cuando pongamos y hagamos a Dios nuestro enfoque como José lo hizo ahora hermanos lo que hay que hacer es vivir una vida sincera delante de Dios y vivir una vida sincera delante de los hombres porque Dios merece un pueblo que le ame no solo de palabra merece un pueblo que le ame con sus actos con su caminar con su vivir el viejo dicho dice nuestro caminar debe coincidir con nuestro hablar hermanos tenemos que vivir de una manera que nuestras familias escuchen que nuestras familias que nuestras iglesias que nuestros amigos sepan que decimos algo y verdaderamente somos lo que decimos debemos vivir hermanos sin duplicidad sin engaño porque cuando todo lo material que tú y yo tenemos no esté y se acabe ¿verdad? solo queda hermanos nuestro carácter solo queda nuestra reputación solo queda nuestra integridad o la falta de integridad por el bien de nuestra iglesia por el bien de nuestras familias hermanos por el bien de nuestra vida debemos vivir una vida de integridad es necesario que nos comprometamos a hacer eso de hecho la integridad es tan esencial como la salud espiritual como las prioridades familiares hermanos y el desarrollo personal a lo largo nuestra integridad vale bastante delante del Señor pero saben ahí hay esto y me gustó lo quiero compartir con ustedes para vivir con integridad se requiere dice que nos conozcamos con sinceridad y esto es lo que yo vi que nunca lo había escuchado y dice sincera es una palabra latina que significa y vamos a partir las dos palabras sin y ser y va aquí esa palabra originó en los mercados romanos cuando había artesanos dicen que hacían estatuas pero había artesanos que eran tan buenos para hacer estatuas entonces cuando las estatuas les quedaban ahí algo verdad con fejitas dicen que lo que hacían es que agarraban pedazos de cera y se los aplicaban en los lugares defectuosos de las estatuas para que quedara aquí lisito y se mirara bonita verdad sin ningún disperfecto imperfecto verdad y dice que las personas cuando iban a los mercados dicen que ellos buscaban verdad los puestos que tenían un letrero que decía y aquí lo tengo seno cera que traducido a español es sincera buscaban estatuas que fueran verdaderamente verdad buenas que no fueran estatuas que habían quedado feas y que le consera la vida de hecho los remiendo verdad para que se mirara bonita hermano así que el señor busca a personas no que sean sinceras el señor no busca personas que ya sean verdad que tengan integridad sino que el señor hermanos nos buscó cuando no éramos sinceros porque quiere hacer de nosotros personas sinceras el señor nos busca cuando no tenemos integridad porque no quiere hacer un pueblo de integridad el señor no quiere que aprendamos como a esos artesanos malos verdad que cuando haya algo feo en nuestra vida no seamos honestos y lo queramos esconder poniéndonos cosas que vayan a esconder nuestro defecto sino que quiere que vengamos a él y aceptemos quienes somos y que dejemos de que él trabaje en nosotros él que es el artesano maestro él hermanos que tiene el poder para cambiar él que tiene hermanos el poder para tallarnos para hacer los cambios que necesitan ser hechos en nuestras vidas hermanos para que podamos reflejar al señor para que podamos ser unas personas hermanos con sinceridad y con integridad que proviene de lo alto y no porque nosotros seamos personas falsas que tapamos nuestros errores esta noche yo te quiero invitar a que hagas los compromisos que necesitas hacer para seguir siendo una persona con integridad o que los hagas para llegar a ser una persona de integridad y cuando te hayas ahí recuerda sos porque Dios te ha hecho lo que tú sos y dale a él la gloria y la honra siempre el señor nos llama cuando no somos porque nos va a hacer lo que él quiere que seamos que la gloria y la honra sea siempre para él conceder a la gloria